Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, este es el tercer vídeo de este gameplay y lo dejamos todo listo para terminar este primer turno, pero estamos en la fase de Melee. Entonces os comentaba al final del vídeo anterior que como la Melee es una de las mecánicas también así más chulas del juego, uno de los aspectos que requiere su explicación, no es nada complicada, pero bueno, es una mecánica creo yo muy divertida, muy temática, pues lo dejé todo emplazado para este vídeo. Entonces vamos a empezar con el combate de Melee. Entonces la cuestión aquí, lo importante en el combate de Melee a entender, es que hay que saber distinguir quién está atacando y quién está defendiendo. Entonces, ¿cómo sabemos quién está atacando y quién está defendiendo? Porque claro, aquí uno puede suponer que el que está atacando es el jugador Ansak, porque es el que está realizando la misión o la acción ofensiva, pero esto no es así. Cada una de las zonas hay que estudiarlas de forma individual y puede ser que en algunas el atacante sea un bando y en otra zona que el atacante sea el otro. ¿Cómo podemos distinguir eso? Bueno, muy sencillo. ¿Quién controlaba la zona antes de que se produjera el combate de Melee? Entonces aquí, por ejemplo, quien estaba controlando la zona era el jugador turco. Entonces el jugador turco es el que está defendiendo y el jugador que está atacando es el jugador que no está aprovechándose de la trinchera. Si al respecto tenéis dudas, siempre tenemos estos marcadores que podéis utilizar para acabar de recordar, por ejemplo, si estáis jugando el turno y sabéis que ahí va a haber un combate de Melee sí o sí, pues ya podéis colocar estos marcadores para saber quién realmente está controlando esa zona, por si queréis salir de dudas. Pero vamos, aquí si hacéis las cosas tal como las he hecho yo, colocáis por ejemplo el bando que ataca en un lado y el que defiende en otro, es fácil recordar quién está controlando esta zona. Por ejemplo, esta zona quien la está controlando es el turco, así que igual que aquí, el turco estaría defendiendo y el Ansak estaría atacando. Y en este combate de Melee exactamente lo mismo. Es decir, quien tendría la iniciativa en los combates de Melee, y la iniciativa es un concepto importante en el combate de Melee, pues sería siempre de inicio el atacante. Entonces vamos a empezar con el combate más sencillo. En un combate de Melee como mínimo siempre tenemos que tener tres cartas y como mucho 18 cartas. Ya sé que parecen muchas, pero veréis que es un minijuego bastante ágil. Entonces el mazo de cartas de Melee hay que mezclarlo, ya lo he hecho fuera de pantalla, y entonces empezando por el jugador que ataca, vamos a empezar a robar cartas de Melee. Entonces en función de cada punto de fuerza que haya en la zona donde se va a producir el combate de Melee, por cada punto de fuerza ese jugador va a recibir dos cartas. Esta unidad por ejemplo tiene dos puntos de fuerza, pues recibirá esta unidad cuatro cartas, aquí recibiremos dos más, ya serán seis, y podemos utilizar un líder, ojo que si tenemos varios solo podemos utilizar uno, para utilizar su bonus y añadir una carta más. Así que resumiendo aquí tendríamos dos más una tres, tres por dos serían seis cartas de Melee, más una carta de este líder serían siete cartas de Melee. ¿Cuántas cogería el jugador turco? Pues como aquí tenemos un remanente que decidió no hacer fuego de oportunidad y está la unidad fresca, pues tenemos un puntito. Si la unidad la hubiéramos girado tendría solo cero. Por eso también es importante que si sabemos que al final va a haber ahí un combate de Melee, el no hacer fuegos de oportunidad, no gastar estas unidades. Bien, pues esta unidad nos permite obtener dos cartas, cada punto de fuerza son dos cartas, y el hecho de tener una trinchera de nivel uno nos da una carta más. Si tuviéramos una trinchera profunda, recibiríamos dos cartas. Bien, pues aquí se da la circunstancia de que tenemos tres cartas, que es justamente lo mínimo que debería tener un jugador en el combate de Melee. Vamos a suponer que esta unidad hubiera empezado el combate de Melee así girada, pues esta unidad no ofrecería dos cartas porque tiene valor cero, solo recibiríamos teóricamente una por la trinchera. Pero como el juego te dice que como mínimo tienes que tener tres, pues en este caso deberíamos coger tres cartas, independientemente de que solo pudiéramos generar teóricamente solo una. Bien, pues ya tenemos esas tres cartas fuera de pantalla, ya estoy cogiendo las cartas para cada jugador. Y ahora, ¿quién tiene la iniciativa? Pues el jugador que ataca. Y ya hemos visto que el jugador que ataca es el que no está controlando la zona, es el jugador que ha entrado ahí para disputar esa zona. He colocado estos marcadores porque las cartas del Ansak las colocaré aquí arriba y las del turco aquí abajo. Así sabemos distinguir quién está colocando qué. Entonces tenemos siete cartas con el jugador Ansak y el Ansak decide jugar una carga de bayoneta. Simplemente el texto es para dar un contexto, entender qué es lo que está intentando tratar esta carta. Aquí te dice que lo que hacemos es un ataque frontal con bayonetas fijadas. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el jugador turco? Tiene que jugar una carta que permita anular esta carga de bayoneta. Si no, queda automáticamente derrotado. Bueno, ¿cómo podemos anular esto? Pues sacando una carta idéntica de carga de bayoneta o bien sacando una carta que se dice comodín, que es trinchera de reserva. Representa que tendríamos una reserva, una trinchera de reserva que permitiría responder a esta carga de bayoneta. Entonces las cartas de trinchera de reserva son cartas comodín. Fijaros que pone que puedes con esta carta anular cualquier otra carta que haya jugado el otro jugador. También puede ser usada para atacar en lugar de otra carta de combate. Es decir, también puedes utilizar esta carta simplemente para hacer tu jugada. Bien, aquí la cuestión es que os estaba mostrando una carta que tiene el jugador inglés, pero el jugador turco no tiene, ya os lo digo, no tiene carta de trinchera de reserva. Entonces lo que hace es jugar una carta idéntica que anula la carga de bayoneta. Bien, esto significa que habrá una segunda ronda de combate de melee. El jugador Anzac tiene más cartas y claro, esto a la larga significa que lo más seguro es que el jugador Anzac, si todo va bien, gane aquí el combate porque hay demasiada superioridad en cartas de melee. Entonces cuando conseguimos igualar y anular la carta del otro jugador existe una pequeña posibilidad de que ahora el jugador turco pueda robar la iniciativa del combate de melee y que sea él el que puede su carta. Y claro, ahí es donde está la gracia del minijuego. ¿Cómo podemos robar la iniciativa? Bien, siempre, repito, que igualemos la carta del otro jugador tenemos esa opción. Entonces ahora vamos a lanzar un dado y si sale un tres o menos conseguimos capturar la iniciativa y ser los primeros en la segunda ronda en jugar la carta. De manera que sería el jugador Anzac el que tendría que responder a la carta que juguemos. Si tuviéramos un líder, vamos a suponer que tuviera este líder, da igual si está gastado o no, si tuviéramos un líder podemos utilizar el bonus del líder para incrementar ese tres o menos a cuatro o menos. O si fuera un líder que tuviera un más dos, pues en vez de ir a treses iríamos a cincos, cinco o menos. Entonces la presencia de un líder potente ayuda a capturar las iniciativas en los combates de melee. Como aquí tenemos simplemente una unidad, no tenemos ningún líder, lanzamos y ha salido un cuatro. Bueno, por un poquito no capturamos la iniciativa. Bien, esto significa que no ha robado la iniciativa al turco y decide jugar una carta de infiltración. Es un ataque sorpresa para infectarse en las trincheras enemigas. Jugamos la carta y ahora el jugador turco tiene que igualar. ¿Y qué pasa? Que el jugador turco tiene estas dos cartas, emboscada y barrera de artillería progresiva. No tiene ninguna carta que permita anular esto. No tiene ninguna carta de infiltración ni tampoco tiene una carta de trinchera de reserva. Así que automáticamente aquí ganaría el combate de melee el jugador Anzac. ¿Y cómo asignamos los puntos de daño después de saber quién gana? Pues por cada carta que haya jugado el jugador que ha ganado se recibe un punto de daño. Así que el jugador turco recibiría dos puntos de daño. Y en el combate de cuerpo a cuerpo no se puede girar una unidad fresca exhausta para asumir un impacto. Representa que el combate de melee es mucho más bestia y para poder asumir un impacto, o sea, no podemos girar al lado exhausto estando fresco. No, directamente tenemos que eliminar la unidad. O sea, no existe esa opción que tenemos en las activaciones normales, los combates normales, de girar una unidad fresca exhausta. Aquí directamente no existe ese concepto de exhausto. Una unidad fresca directamente va a remanente o queda eliminada, que es lo que ocurriría con esta unidad. Así que nos ha sobrado, de hecho, un punto. El turco quedaría eliminado. ¿Cuántos puntos pierde el atacante? El atacante pierde puntos de fuerza por cada tres cartas, por cada múltiplo de tres cartas que haya jugado. Si hubiéramos jugado una tercera carta, hubiera habido una tercera ronda, entonces habríamos perdido también un punto de fuerza. Pero no es el caso, no hemos llegado a ese múltiplo, así que aquí el Ansak ocuparía la posición sin sufrir ninguna baja. Ahora cogeríamos todas las cartas que hemos jugado de combate de melee y volvemos a mezclar el mazo. Volvemos a colocar todas estas cartas en el mazo de combate de melee. Bueno, vamos a este combate que va a ser duro. ¿Quién está atacando aquí? Pues el jugador que está atacando es el jugador Ansak, el jugador turco. Sí, envió refuerzos con Kemal y varios batallones, pero aquí quien está atacando es el jugador Ansak. Miramos los puntos de fuerza. Aquí tenemos dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Cuatro por dos, ocho cartas de melee, más un líder, que nos da un más uno, nueve cartas de melee. ¿Cuántas cartas recibe el jugador turco? Serían dos, cuatro y cinco. Cinco por dos, diez y Kemal doce. Pero es que además tenemos una trinchera que nos permite obtener dos cartas más. Y Kemal en combate de melee tiene una propiedad y es que aparte de todas las cartas que puede coger, aquí tenemos el mazo de cartas que todavía no he cogido, aparte de todas las cartas que hemos cogido, que en total pues han sido catorce cartas, tiene una carta de carga de bañoneta de forma gratuita. Y esto es para representar la habilidad que tenía Kemal para ser agresivo, para liderar ese contraataque histórico. En fin, cada vez que hay un combate de melee donde está Kemal, automáticamente el jugador turco recibe, aparte de todas las cartas que recibe por puntos de fuerza, etcétera, recibe adicionalmente una carga gratis de bañoneta. En total el turco tiene quince cartas, mientras que el jugador Ansak sólo tiene nueve cartas. Pero igualmente, aunque tenga menos cartas, quien empieza primero es el jugador Ansak, que decide jugar primero con una barrera de artillería progresiva. Si se juega la última y es la que da la victoria al jugador que gana la partida, tanto si es el Ansak como si es el turco, esto provoca dos bajas adicionales al otro jugador. Bien, por el motivo que sea, el jugador Ansak decide empezar con una barrera de artillería progresiva y tenemos que responder como turco con una carta parecida o bien con una trinchera de reserva, que es como una carta comodín. Entonces el jugador turco decide utilizar una carta también idéntica para anular la carta del jugador Ansak. Esto permite la oportunidad de robar la iniciativa y como tenemos ahora a Kemal, que nos da un más dos, recordad que tenemos que sacar un tres o menos, pero como tenemos un más dos, con un cinco o menos ahora es el turco el que tendría la iniciativa en la segunda ronda, pero ha salido un nueve, no lo consigue. Bien, pues el jugador británico vuelve a tener la iniciativa en la segunda ronda y el jugador Ansak decide jugar otra barrera de artillería progresiva. Vamos con el jugador turco que tiene que responder a esa carta y responde también con una barrera de artillería progresiva. Así que de nuevo tenemos la opción de robar la iniciativa con un cinco o menos, porque tenemos a Kemal y esta vez roba la iniciativa. Así que le toca ahora al turco. El turco juega carga de baioneta. Entonces tenemos que responder a esta carga de baioneta pues con una carta idéntica o con una trinchera de reserva y el jugador Ansak decide jugar una carga de baioneta. Así que igualamos y esto permite ahora al jugador Ansak robar la iniciativa para la cuarta ronda. Entonces el jugador Ansak tiene un líder, tenemos un más uno. En el caso de que tuviéramos varios líderes no podemos sumar el bonus de todos los líderes. Teníamos que escoger uno de ellos para utilizar en esa tirada. Bueno tenemos un más uno, vamos a cuatro. El jugador Ansak puede ahora ir primero. Estaríamos ahora en la cuarta ronda. A partir de la cuarta ronda antes de jugar carta los jugadores pueden decidir que quieren retirarse. En este caso como quien tiene la iniciativa es el jugador Ansak. El Ansak puede decir ostras no lo veo claro. De momento estamos ahí ahí pero esto tiene pinta de que se puede alargar y que a lo mejor puedo sufrir demasiadas bajas. A lo mejor me interesa marcharme. Bien, si lo queréis hacer lo tenéis que hacer a partir del inicio de la cuarta ronda. Pero no es automático. Hay que lanzar el dado y hay que sacar también un tres o menos. Utilizando también el bonus del líder. En este caso nos daría un más uno. Iríamos a cuatro o menos. Si consigo un cuatro menos nos podemos retirar. La retirada permite reducir el número de bajas. El jugador inglés decide jugar en vez de retirarse jugar una carta de infiltración. Así que el turco tiene que responder con una carta parecida y lo hace. Así que igualamos y lanzamos para ver si robamos la iniciativa. Tenemos a sacar un cinco menos porque tenemos a quemarlo. Un siete. Nada. Pues sigue el jugador Ansak yendo primero. El Ansak juega una emboscada. Y el jugador turco juega emboscada. Podemos robar de nuevo iniciativa. Lanzamos dado. Y esta vez lo conseguimos. Así que ahora le toca ir al turco. El turco juega carga de bañoneta. Y el jugador Ansak que empieza a quedarse ya sin cargas. Perdón. Sin cartas. Decide jugar también la misma carta. Así que conseguimos igualar. Podemos robar iniciativa. Tenemos que ir a cuatro. Es porque tenemos un líder con un más uno. No lo hacemos. Le toca al turco. El turco juega emboscada. El jugador Ansak ya no le queda cartas de emboscada. Así que tiene que jugar la carta comodín. Esto permite cancelar. Muy importante ahora que el jugador inglés. Jugador Ansak, perdón. Pueda robar la iniciativa. Y lo consigue. Va primero. Pues decide jugar una carta de Wright. Aunque también podía retirarse. Pero decide jugar Wright. Bien. Esta carta, en caso de ser la ganadora, pues bien, ganaría aquí el Ansak. Pero esto haría reducir en dos los puntos que perdería el jugador turco. El jugador que pierde. Una cosa curiosa. O sea, es una carta que, sí, a lo mejor te permite ganar, pero reduce el número de bajas del otro jugador. Y el jugador turco decide responder con una carta de Wright. Así que tenemos ahora la posibilidad de robar la iniciativa como turcos. A cinco. Un diez. Nada. Le toca al jugador Ansak, que ya solo le queda una carta. Decide que va a intentar retirarse. Así que vamos a lanzar y tenemos que sacar, pues, un cuatro o menos. Porque tenemos, es lo mismo que para robar la iniciativa, porque tenemos un líder. Como tenemos que sacar siempre un tres o menos en estos casos, con un líder de más uno, iríamos a cuatro o menos. Ha salido un ocho. Nada. Cuando se tira para retirarse y no se consigue la retirada, entonces se pierde la iniciativa. Así que le tocaría al turco. Y el turco decide jugar carga de bañoneta. ¿Qué pasa? Que ahora el jugador Ansak no tiene carta para poder compensar esto. No tenemos trinchera de reserva. Esta es la última carta que tenemos. Así que aquí esto daría la victoria al jugador turco, porque el jugador Ansak no tiene nada para poder contrarrestar lo que ha jugado el turco. En el supuesto de que el jugador Ansak hubiera jugado todas sus cartas, en el momento en que tiene que jugar una y no tiene cartas, también eso significaría automáticamente su derrota. Si resulta que será la circunstancia de que ambos jugadores se quedan sin cartas, entonces se produce un empate. Bueno, esto significa que ha ganado aquí el jugador turco. Entonces, ¿cuántos impactos provocamos sobre el Ansak? Bueno, aquí es horroroso. Esto es horroroso porque es un punto por cada carta jugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impactos. Esto significa que todas estas unidades van a quedar eliminadas. Claro, si aquí vamos a suponer el que ha ganado la última carta que ha jugado hubiera sido right, pues en vez de 9 reduciría en 2 las pérdidas, sería un 7. Y el jugador que ha, digamos, ganado, tiene que perder puntos de fuerza por cada múltiplo de 3 cartas que haya jugado. Entonces, aquí tenemos 3 cartas, sería un punto, aquí serían 2 puntos y aquí serían 3 puntos. 9 puntos perdidos para el Ansak significa que todas estas unidades quedan eliminadas porque serían 3 y 2, 5 y 2, 7, 1, 8. Bueno, de hecho nos faltaría incluso un punto para poder asignar. Así que todas estas unidades quedan volatilizadas. Y el jugador turco tiene que perder 3 puntos. Entonces, recordad, no podemos asignar puntos a las unidades frescas para girarlas y decir que están ahora gastadas. Y con esto, por ejemplo, pagar ya uno de los 3 puntos. No podemos hacerlo. Es decir, aquí realmente lo que te viene a decir esto es que esta unidad realmente no es como si tuviera 3 puntos de fuerza, sino es como si tuviera solo 2. Es como si empezara ya el combate así, girada. De manera que si queremos eliminar esta unidad, asumiríamos 2 de los 3 impactos y tendríamos que hacer todavía una reducción de otra unidad. Y es lo que vamos a hacer, porque esta unidad es de élite. Prefiero de momento quedarme con ella. Entonces esta unidad la vamos a tener que eliminar y convertirla en un remanente. Sí, hemos perdido pues 2 unidades. O sea, aquí tenéis un ejemplo de lo durísimo que es la guerra de trincheras. El combate de melee y más cuando tienes a Kemal, estás con una trinchera. Bueno, aquí había muchos factores para saber que aquí lo mejor hubiera sido intentar huir enseguida que hubiera sido posible. Vamos ahora a este combate de melee. Aquí el ansa, que es el que está atacando. Así que vamos a tener la iniciativa, al menos en la primera ronda. Aquí tenemos una unidad remanente que no tiene puntos de fuerza. Así que esta unidad no va a ofrecer ninguna carta de melee. Y tenemos 2 líderes. No podemos sumar, lo he dicho antes, no podemos sumar los bonus de los dos líderes, o de los líderes que tengamos en esa zona, para obtener cartas de melee o para conseguir el bonus que nos permita tener la iniciativa en las rondas, cuando hacemos la tirada para ver si sacamos un 3 o menos. Solo podemos utilizar el bonus de un líder. Claro, en este caso vamos a utilizar siempre el del teniente coronel Malón, que tiene un más 2. Así que para las cartas de melee también, claro, como tiene más modificador, se dan más cartas. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6 puntos de fuerza. Serían 12 cartas de melee, más 2, 14 cartas de melee. ¿Cuántas cartas recibe el jugador turco? Pues tenemos un líder que nos da un más 2, pero aquí tenemos 3 puntos de fuerza. 3 por 2 serían 6 cartas. Esta unidad de reserva no ofrece nada. 6 cartas más 2 serían 8, más 2 por la trinchera serían 10. Y el jugador turco decide jugar esta carta, que se puede jugar en cualquier momento. Tus unidades reciben 2 cartas extras en uno de los combates cuerpo a cuerpo de este turno. O bien también podemos lanzar dos dados extra en un combate. Bien, en este caso lo que quiero hacer es utilizar la posibilidad de robar dos cartas más. Vamos a empezar con el jugador Ansa, que juega una carga de bayoneta. Y el jugador turco responde con una misma carta. Podemos robar ahora la iniciativa como turcos. Tenemos un más 2 del teniente coronel Sefik. Vamos a 5. Vale, pues sacamos un 2. Robamos la iniciativa como turcos. Vamos a jugar una carta de emboscada. Y el jugador Ansa tiene que responder con una carta parecida. Lo hace. Y ahora puede intentar robar la iniciativa al jugador turco. Vamos a utilizar al teniente coronel Balón, que tiene un más 2. Vamos a 5 o menos. Ha salido un 6. El turco sigue teniendo la iniciativa. Decide jugar una carta de infiltración. Bueno, pues el jugador Ansa tiene que responder con una carta parecida. Lo hace. Ya sería tercera ronda. Y ahora lo que vamos a hacer es lanzar para ver si robamos la iniciativa. Vamos a 5. Ha salido un 4. Ahora le toca al jugador Ansa. El jugador Ansa, como ahora tiene la iniciativa, puede decidir que quiere retirarse. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Bien, tenemos que ser conscientes de que si ahora el jugador Ansa perdiera, recibiría 3 impactos, porque el turco ha jugado 3 cartas. Entonces tenemos que ser capaces de ver qué es lo que podemos asumir en cuanto a nivel de bajas. Aquí podemos asumir 3 bajas, 3 bajas, 3 bajas, e incluso la unidad de remanente. Bueno, tenemos margen y hay que pensar que el turco no tiene tanto margen. Tiene menos unidades. Pero claro, si ganamos y en el proceso perdemos un montón de unidades, pues vamos a quedar un poquito tocados. Ansa decide jugar una barrera de artillería progresiva y el jugador turco tiene que responder con algo parecido y decide también jugar con una barrera de artillería progresiva. Así que con esto igualamos y podemos robar la iniciativa. Un 5, pues perfecto, porque hay que sacar un 5 menos, ya que tenemos aquí un líder también muy bueno, que tiene un más 2. Vamos con el turco, que también ahora podría decidir que quiere retirarse. También es algo que se puede plantear, porque en el caso de perder el combate, si ahora lo perdiéramos, como el jugador, Ansa ha jugado 4 cartas, perderíamos 4 puntos. Tenemos la capacidad para absorber 3 y 2, 5, 6, 7. Pero claro, eso suponiendo que queramos absorber hasta todos los impactos posibles. También quizás estaría bien ver exactamente en qué situación nos quedaríamos si decidimos retirarnos, porque claro, no es lo mismo perder una batalla de melee, porque el otro jugador ha jugado una carta y no hemos sabido responder, que hacer una retirada. La retirada permite suavizar el número de bajas que vamos a sufrir. Entonces, si miramos aquí, podemos ver que el perdedor recibe un punto de daño por cada carta de combate que ha jugado el jugador que ha ganado. Pero si se retira, entonces recibe un punto de daño por cada múltiplo de 2. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que el turco se decide por la retirada y lo consigue. Pues como el jugador que ganaría sería Lanzak y hemos jugado 4 cartas, recibiríamos 2 impactos. Que no es lo mismo que recibir 4 impactos, que es lo que ocurriría si el jugador turco no tendría capacidad, no tuviera capacidad para responder a la última carta jugada por el jugador Lanzak. Claro, sería reducir a la mitad ahora mismo el número de bajas que sufriríamos. Y en ese caso, el ganador, pues recibiría como hemos visto hasta ahora, pues un punto de daño por cada múltiplo de 3. Como hemos jugado 4 cartas con el Lanzak, el Lanzak perdería solo 1 punto. Quizás hay un momento en que digas, ostras, me voy a retirar, pero al menos ya he conseguido causar un poquito de daño al otro jugador. En fin, aquí sois vosotros quienes tenéis que decidir en qué momento queréis hacer ese corte, el intentar retiraros. El jugador turco decide jugar una carta de raid. Vamos pues con el jugador Lanzak, que puede responder de varias formas, pero responde también con una carta de raid. Así que ahora tenemos la posibilidad de robar la iniciativa con un 5 o menos. Pues lo conseguimos. Vamos con el Lanzak, que juega otra carga de bayoneta. Tenemos que responder con una carta idéntica y lo hace el jugador turco. Lanzak puede robar la iniciativa y lo consigue. Y decide jugar una barrera de artillería progresiva, que esto incrementaría, en caso de dar la victoria, incrementaría en 2 el número de puntos de daño que sufriría el jugador turco. Pero eso suponiendo que aquí el jugador turco no tuviera capacidad para responder a esta carta. Entonces el jugador turco decide jugar trinchera de reserva. Esto quizás puede dar una pista al jugador Lanzak de que el turco ya no tiene cartas de barrera de artillería progresiva, pero a lo mejor también es que tiene muchas de trinchera de reserva. Ahí está un poco el juego, saber qué es lo que puede tener el otro jugador. Como hemos contrarrestado lo que ha jugado el otro jugador, vamos a lanzar el dado. Ha salido un 8. No conseguimos la iniciativa. Sigue tocando al jugador Lanzak. Lanzak Lanzak juega emboscada. Y el jugador turco va a tener que jugar esta carta. Y aquí podemos dar más pistas de qué es lo que le puede estar ocurriendo al jugador turco. O a lo mejor es que va muy sobrado de cartas de trinchera de reserva. Bueno, tenemos la capacidad para ahora robar la iniciativa al jugador Lanzak y lo conseguimos. Entonces el jugador turco se da cuenta de que el jugador Lanzak va muy sobrado, que empieza a tener problemas para poder responder a las acciones de Lanzak. Entonces si contamos las cartas que hemos jugado, pues hemos jugado 8 cartas. Si Lanzak gana serían 8 puntos de daño. Entonces el turco decide que es momento de buscar la retirada. Así que aunque tenemos ahora la iniciativa, en vez de jugar decido como turco retirarme. Tengo que sacar un 5 menos porque tenemos un más 2. Ha salido un 3 nos retiramos. Bien, pues esto significa que automáticamente el jugador Lanzak gana esta posición, pero reducimos a la mitad el número de impactos que recibiríamos. Ya os lo he explicado antes que cuando nos retiramos, cada múltiplo de dos cartas implica un impacto. Aquí sería pues un impacto, dos impactos, tres impactos, cuatro impactos para el jugador turco. ¿Cómo asumimos esos impactos? Pues vamos a eliminar este batallón que tiene 3. Desgraciadamente es de élite, pero es la mejor forma. Y esta unidad de reserva. De manera que conseguimos que este líder todavía sobreviva y que esta unidad de artillería también pueda sobrevivir. ¿Cuántos puntos de fuerza perdería el jugador que ha ganado? Pues ya lo sabéis, un punto de fuerza por cada tres cartas. Entonces aquí serían un punto, dos puntos, pero aquí no llega a múltiplo de tres, así que al final serían solo dos puntos. Podemos hacer, por ejemplo, perder un líder y este remanente, o podemos perder un remanente y generar dos remanentes a cambio de eliminar una de estas unidades, por ejemplo. Es lo que vamos a hacer. O sea, convertimos una unidad de tres puntos de fuerza a dos y hemos eliminado esa otra unidad ante remanentes. Nos quedamos con seis fichas. Bueno, hemos perdido aquí un poco de potencia de fuego, pero claro, es que el combate de melee es brutal. Entonces aquí nos apoderamos de esta zona y ahora tenemos que retirarnos. Y cuando hacemos una retirada nos podemos retirar hasta dos zonas. O sea, no necesariamente tenemos que retirarnos dos zonas, podemos retirarnos simplemente una zona y punto. Lo que no podemos hacer en las retiradas es pasar por zona controlada por el enemigo. Por ejemplo, tampoco podíamos retirarnos, vamos a suponer que el combate fuera aquí, no podemos retirarnos a través de zona roja. O sea, esto es bastante lógico. Entonces aquí podemos retirarnos y nunca nos podemos retirar en dirección contraria hacia lo que sería nuestra fuente de suministro, por así decirlo, o nuestra zona principal que es esta de aquí. O sea, tenemos que mirar de retirarnos hacia la derecha. Esto es para evitar que ahora podamos aprovechar, por ejemplo, y decir que me retiro aquí y me acerco cuando realmente te deberías acercar a tu zona logística, por así decirlo. Claro, aquí la cuestión es que independientemente del coste de movimiento, tú te puedes retirar hasta dos zonas. No miras el coste. O sea, aquí el juego te dice, retírate una zona o dos zonas. Si nos retiramos aquí nos quedamos en campo abierto. En cambio, si nos retiramos aquí, bueno, esto da todavía un poquito de protección. Así que decido retirarme una zona. Estamos ahora justo en el punto 6 de la secuencia de juego, resolviendo los combates de melee. Pero ahora pasamos al punto 7, porque ya hemos acabado los combates, que es chequear las condiciones de victoria. Aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el código de color de los cubos en función de si han cambiado de manos o no. La presencia de una unidad no es necesaria para que el cubo se mantenga en ese color. Entonces, por ejemplo, si aquí no tuviéramos ninguna unidad, el cubo mantiene el color que había anteriormente. Entonces, la única posibilidad de cambiar el código de color es que, como aquí, exista ahora una zona que esté controlada por el jugador contrario. Así que este cubo lo cambiamos por un azul y esto significa que ahora el ANSAC está aprovechando esta trinchera. Y no hay más cambios de código de color porque no se produce una situación en la que lanza el control de ya más objetivos. Aquí ha sido una auténtica sangría lo que ha ocurrido aquí. De hecho, he forzado un poco la situación, pero aquí lo lógico es que hubiera hecho algo parecido a lo que ha hecho el turco aquí abajo. Es decir, cuando ve que la cosa ya no pinta bien, mejor retirarte, reducir el número de bajas para poder combatir otro día. Con esto terminamos el ajuste y ahora el siguiente paso sería mover el marcador de turno. Pasamos al turno 2. Y ahora el siguiente paso sería empezar el turno 2 girando todas las unidades exhaustas a su lado fresco. Es decir, hacemos un refresco girando todas las fichas del mapa. El siguiente paso es ver quién va a tener la ventaja de moral. La ventaja de moral en el primer turno la tenía el jugador ANSAC porque esto venía indicado así por defecto en el setup. Pero esto no es lo que va a ocurrir a partir de ahora. A partir de ahora hay que lanzar un dado y el que saque más bajo es el que va a obtener la ventaja de moral. Esto le va a permitir robar 5 cartas, mientras que el otro jugador robaría solo 4 cartas, cartas tácticas. Entonces, para la tirada hay un modificador. Como hay que sacar más bajo, el modificador lo que te viene a decir es que si un bando ha tenido más pérdidas que el otro jugador, entonces esas pérdidas adicionales es un sumatorio a la tirada de dado. Entonces resulta que aquí hemos perdido 8 y aquí hemos perdido 8, así que la diferencia es 0. Pero vamos a suponer que el turco hubiera perdido dos unidades más. Pues eso sería un más 2 a la tirada del turco. Entonces como la tirada hay que hacerla cuanto más baja mejor, pues esto perjudicaría al turco. Lo que viene a reflejar esto es que a medida que avanza la partida, las pérdidas que vamos acumulando afectan a la moral de los ejércitos y esto ayuda a saber quién tiene la ventaja de moral en cada turno. Aquí hemos empatado, no hay ventaja, así que aquí lo decidan los dados. Quien lance más bajo, pues obtendrá la iniciativa. Cada unidad cuenta como una unidad perdida, pero si hemos perdido un líder de 3 estrellas, este líder de 3 estrellas equivaldría a 3 unidades perdidas. Representa que esto es un personaje importante. No es lo que ha ocurrido, pero si hubiera, por ejemplo, muerto un general de 2 estrellas, esta unidad equivaldría a 2 unidades. Por ejemplo, aquí tenemos a Kemal. Pues no, no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido. Fijaros que aquí sí que hemos perdido algún líder, pero no es un líder de 2 estrellas o de 3 estrellas, así que estas unidades simplemente cuentan como una pérdida. Los remanentes, por cierto, si alguien se lo pregunta, no cuentan para bajas, porque los remanentes es como una moneda de cambio que utilizamos para sustituir las unidades que realmente importan, que son estas. Pues vamos a lanzar ahora para ver quién tiene la ventaja de moral. Vamos a lanzar primero por el Landsak. Saca un 8, pues esto pinta mal. Vamos con el turco. Saca un 5. Ha sacado más bajo, pues la ventaja de moral va a tenerla el jugador turco. Así que cambiamos aquí esto y aprovechamos ya para resetear el Killing Time y subirlo a 8. Esto significa que el jugador turco puede ahora robar 5 cartas, pero como tiene todavía una carta en la mano, que es esta, os la voy a mostrar, esto significa que esta carta contaría con toda una de esas 5, de manera que solo podríamos robar 4 cartas. No obstante, si esta carta no estamos contentos con ella, pues entonces la podemos descartar y robar 5 cartas frescas. Pero esta carta está bastante bien, es buena suerte. Así que vamos a robar 4 cartas. Bueno, han salido cartas bastante interesantes, os las voy a mostrar para mantener un poquito ahí la intriga. Entonces el jugador, Ansak, todavía tiene estas 2 cartas. Reconocimiento aéreo, esto permite obtener unos bonus con la artillería y esto permite sortear, ya sabéis, esas zonas que tienen este tipo de terreno. ¿Nos puede interesar ahora? Bueno, puede ser interesante, puede ser interesante. Así que de momento nos vamos a quedar con estas 2 cartas. Pero claro, como solo podemos coger 4, esto significa que vamos a robar solo 2 cartas más. Lo hago fuera de pantalla y os voy a mostrar ahora sí estas 2 cartas. Ha salido marcha forzada y luego esta carta es muy chula, la de ataque coordinado, porque esto permite combinar, por ejemplo, varias piezas de artillería que están distribuidas en zonas distintas para atacar a una zona enemiga. Normalmente cuando hacemos una activación solo podemos activar una zona, pero esta carta lo que permite es, en el supuesto de que yo tenga varias zonas con artillería y que puedan bombardear una zona enemiga, puedo utilizar esta carta de ataque coordinado para hacer que todas las baterías puedan disparar de forma conjunta, como si estuviéramos activando varias zonas a la vez sobre esa unidad enemiga. Claro, podemos concentrar muchos más dados, porque además la artillería, recordad, que lanza bastantes dados. Esta, por ejemplo, no es una artillería demasiado buena, porque tiene 3, pero ya habéis visto que algunas de las artillerías turcas tienen 5 dados. Claro, si podemos coordinar varias de estas piezas, pues ya os podéis imaginar la cantidad de dados que podemos llegar a lanzar. Como veis, el hecho de que tengamos cartas arrastradas del turno anterior significa que tenemos menos opciones para coger cartas en el turno que vamos a empezar, pero esto también implica que este siempre es el límite de la mano que vamos a tener. Si no tenemos la ventaja de moral, pues solo vamos a tener como mucho 4 cartas. Si tenemos la ventaja de moral como el turco ahora, solo como mucho vamos a tener 5. Y el hecho de que tengamos cartas arrastradas del turno anterior no significa que nuestro límite de la mano se amplíe. Bueno, pues con esto podríamos empezar ya el segundo turno y la verdad es que le ha ido muy bien al turco poder tener la iniciativa. ¿Por qué? Porque tenemos varias opciones. Una es poder sacar estas unidades de aquí antes de que se nos echen encima. Pero otra opción, y esta es dramática, es mirar de proteger este objetivo que vale dos puntos y que ahora desgraciadamente está sin protección. Sí que es cierto que tenemos aquí un objetivo que todavía está en manos turcas, pero nada impediría ahora que aquí un movimiento de estas unidades pudiera alcanzar esa posición dependiendo de las cartas que tenga aquí el jugador Ansak. Para este segundo turno el jugador Ansak recibe bastantes refuerzos. Son tropas australianas. Recibiríamos inicialmente una agrupación de seis unidades con una ametralladora que es una brigada de infantería, la cuarta brigada de infantería australiana. Y ésta entraría directamente o bien en Ansak o en la playa norte. No hay que lanzar ya por esos refuerzos. Es decir, estos refuerzos ya no nos podemos olvidar del tema del desembarco. Representa que ya hemos conseguido ampliar la cabeza de playa, entonces los desembarcos ya no tienen mayor sentido el tener que lanzar el dado para ver dónde llegan o no. Ahora podemos ya escoger o que entren por North Beach o que entren por Ansak. Y luego también recibimos bastante ya artillería y ametralladoras. El turco recibe dos agrupaciones de refuerzos que entran por la parte derecha del mapa, por las carreteras principales que van en dirección a Galípoli y a Maidos. Recibe aquí un líder no demasiado bueno, pero sí que tenemos a Mah Mustafa, que tiene un más uno, que no está mal. Y recibimos, como veis, mucha infantería y algo de ametralladoras y artillería. Hay muchos jugadores que en vez de empezar por este escenario que estamos jugando ahora, empiezan por este segundo escenario, que yo os lo recomiendo porque es muy divertido, pero que es muy duro. Es el contraataque turco. Son tres turnos, no hay refuerzos porque todos los turcos ya empiezan desplegados en el mapa, pero fijaros la cantidad de tropas que hay. Es una brutalidad. Además, un montón de tropas experimentadas, tropas sirias también, que son más tropas de segunda línea. Pero claro, empezamos ya con una cantidad de fuerzas enorme. El mapa se llena más de fichas y como os podéis imaginar, aquí ya tenemos guerra de trincheras a saco. Tenemos incluso algunas posiciones con alambre espinoso, niveles de trinchera muy avanzados. Entonces, claro, empezar por este escenario, si no llevas jugado unos cuantos turnos a este juego, es bastante duro porque es un escenario que requiere tener claro cómo funciona el combate de melee, conocer un poquito más las cartas, las particularidades del sistema, etc. A mí realmente me desprende mucho Primera Guerra Mundial y eso que ahora mismo no estamos teniendo todavía esa sensación de fuego de artillería, de ataque de trincheras, todavía estamos en una fase en la que hay como bastante movilidad y que con el paso de los turnos en este escenario iréis viendo que la cosa se va clavando, se va clavando porque ese ritmo de bajas es insostenible y empezamos a entrar en una especie de guerra de trincheras y cuando tenemos que hacer un asalto lo tenemos que plantear muy bien, hacer ataques coordinados, combinarlo también con la artillería naval, combinar por ejemplo la artillería naval con reconocimiento aéreo para conseguir más bonus y tenemos que ser más conscientes de que no podemos lanzarnos a lo loco como por ejemplo ha ocurrido aquí y convertir esto en una sangría interminable porque es que si no es imposible. Vale, pues vamos a dejar aquí este vídeo porque vamos ya a 30 y pico minutos largos y lo dejamos todo emplazado para el siguiente vídeo donde ya empezaríamos lo que sería el segundo turno que promete ser interesante por esto que os he comentado ahora al final de los últimos minutos de vídeo que bueno tenemos aquí como varia toma de decisiones y sobre todo grave la situación que hay ahí arriba. Vamos a tener que estudiar a ver cómo demonios podemos defender esa posición porque el ANSAC ahora mismo tiene capacidad con esa formación que hay ahí de poder capturar esos dos puntos de victoria. Entonces el hecho de haber aguantado aquí no va a tener mucho impacto si el ANSAC puede acabar capturando esa zona. Bueno, veremos a ver qué podemos hacer, la verdad es que todavía queda partida pero bueno la idea siempre con estos vídeos ya sabéis no es tanto acabar el gameplay porque para mí también supone muchas horas de edición y demás sino también que tengáis herramientas suficientes como para animaros por vuestra cuenta a probar y que tengáis ejemplos de juego. No es un sistema complicado porque sí que es cierto que tiene un par o tres de detallitos que como siempre en todos los sistemas pues hace falta practicar un poco pero vamos espero que os esté gustando y nada creo que la ambientación está muy lograda en este juego creo que también las mecánicas son suficientemente interesantes como para hacer que aunque a lo mejor no os guste el juego de áreas en general yo no soy un gran fan de los juegos de áreas pero la verdad es que la primera guerra mundial Galípolis siempre me ha traído mucho y creo que este juego cumple muy bien todas las expectativas que tenía sobre él. Os invito al siguiente vídeo, un saludo.